Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción De judo y para siempre De Carilda Oliver Labra ¡Sí! Errática, sin vino, profesional del fósforo Cuando tú, haciendo un remolino de ilusiones Con ese estruendo del laurel Desnudo y para siempre Entraste bajo el agua Un poco de esa sida Como mirándome los pies Cuando tú, domingo rápido Parada del vidrio Incaste el baño con tu gesto de animal profundo El agua, ¡ay! Quedó colgando entre mis ojos y tu carne Como una telaraña Desnudándote más Entretida por el demonio Bárbara, tuve un acceso de locura Un punto apenas de explosión atómica Un apogeo del clavel pretiso Y creí Creer es desear tu sexo Y darle de comer a una paloma Se fue cayendo la mañana El vicio de la estrella Saliendo así de entre tus párpados Era la luz que yo he llamado lágrima Relámpago que empieza aquí Y después de verle no morimos Vete, dolor que lo menciona Al innombrable se le pone tumba En paz quedamos Y luego va una por el mundo Como quien nunca tuvo cosas inmortales Estaba, sí, después del beso Pidiéndole perdón a las paredes Estaba como pariéndome otra vez Como de niña bajo el vientre Como palideciendo mucho Como casi, como empezando a ser Cuando, desnudo y para siempre Entraste bajo el agua Todo el naufragio se paró de pronto Todo en octubre se hizo pan Misericordia el tiempo Otoño Estatua germinal del cuarto Lúgubre hermosura de los huesos Sin usarme Sin yo misma Naciendo a los temblores importantes A la pequeña abertura de la dicha Si llueve y canto Más tú que nada Médula del presagio Solo un negocio del asombro Solo un trémulo palacio Donde goteaban Noes ineluctables Solo la música que escuchó el verdugo Azucenado nervio Estaba cuando Desnudo y para siempre Entraste bajo el agua ¡Vamos! Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Una voz cerca Por la radio Lo dijo Hoy si quieres verlo Nunca ha visto Sal a la calle Sal a la calle Si quieres oír Lo que todavía no fue Sin armas Sin rencores A defender Lo que no existe Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Si quieres ver Si quieres ver un pueblo Que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad En cataratas desplegadas Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Ver como blanca paloma Y negro buitre Se unen en un grito Contra fuego pasado Que amenaza con destruir El bosque Sal a la calle Y no dejes de gritar Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Si quieres ver Oír Temblar la voz De un pueblo Sal a la calle Marúnete a esos ruidos Imposibles Amor Justicia Pan para todos Hermosa libertad Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Sal a la calle Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿La presentamos? Norma Menaza nos va a leer ¡No! ¡Viene la misma visita! ¡Viene la misma visita! ¡Viene la misma visita! O habrá palabras ¡Qué vencible! Que sean capaces Capaces de producir un cuerpo O habrá palabras Que sean capaces De producir un cuerpo O no habrá cuerpo La muerte es Para un escritor Un punto y aparte Y si es más que eso El escritor Tendrá que psicoanalizarse Es muy sencillo Algo que ha nacido Inexplicablemente Debe permanecer oculto Creciendo entre las sombras Esta vez Jugar Será vivir La muerte Y los escollos marinos Serán el pasado La vieja infancia La familia Todo tiene obligación De ser alegre y ligero Cuando se viaja rápido Todo es lento Cuando el amor No tiene la palabra He llegado al menos A una conclusión Quiero vivir Me gusta vivir Por mí Si me dejaran Viviría 200 años Haciendo lo mismo Que hago ahora Comer Follar Leer Escribir Amar Viajar Pensábamos que había El episodio 2 No Después de la muerte De Pablo Tengo miedo Al escribir Ciertas cosas Que ocurran Las cosas Que escribo O ser castigado Ella Cuando toca ganar Se enferma Tengo que enseñarme Y enseñarle A la gente Que me rodea Que la muerte Es inevitable Y cosa De todos los días Hay que aprender A vivir con ella Estamos acostumbrados Nos acostumbran A vivir fuera Del tiempo Cuando el hombre No es otra cosa Que tiempo Arrebato De luciérnaga Rota Tengo que dejar De lado Los problemas Del mundo Partiendo De la base De mi originalidad No puedo pedirle No puedo pedirle A nadie Sea quien sea Que haga las cosas Como las hago yo Estoy salvado Estoy salvado Trabajo de psicoanalista Y estoy rodeado De neuróticos Les hablo El amigo Invisible No se referirá A nosotros ¿No? ¿Qué? Bueno Los secretos De un psicoanalista De ahí Otro ¿Eh? No puedo 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 Ella estuvo Genial Sí Definitivo La mujer Debe poner Límites A su locura Sé que ese otro Segundo Hombre Que aparece a veces En mi vida Mi vida de mujer Es en el intento No de tener Dos hombres Sino de que Por lo menos Uno de los dos Se haga cargo De mi locura Que cuando mujer No engaño A mi hombre Todavía No significa Que ella Está satisfecha Con esa sexualidad Sino que quiere decir Que en esa sexualidad La satisfaga o no Ella siente Contención Para su locura El problema De la mujer actual No es su sexualidad Sino La locura moral Que acontece En la mujer En el transcurso De su sexualidad ¿Y del dinero Que pienso? Lo único Que se me ocurre Es que el dinero Cuando proviene Del mismo lugar De donde proviene El sexo No existe Como tal La mujer En esta posición Es sujeto De un engaño Cree que es dinero Lo que el tiempo En su acumulación Transformará En pesadas Cadenas sexuales De continuar En esa posición Se quedará Sin dinero Y sin sexo Ser Se le hará Imposible Y todo se transformará En ella En trabajo En obligación También En amor Y cuando Cuando en esa operación El amor Se intercambie Con las leyes Del intercambio Del sexo Y del dinero Ella perderá Esta vez No el pene Que además Nunca lo tuvimos Sino uno De los fundamentos Para poder ser Plena metáfora De la especie Para poder Tener poder Es necesario Aceptar Lo que el otro Está dispuesto a dar Pero si no se ambiciona De la verdad El poder Sino su transformación En este caso Pedir Para una mujer Es siempre Un intento De lo que se pide Sea dinero O sexo Encuentre Otra forma De circulación Que no sea Por el valor De nuestro cuerpo En el mercado No pedir Para no perturbar En la fibra De su deseo A ese otro Es aceptar La particular Dialéctica ofrecida Con lo que el otro Deja de serlo Para transformarse En nuestro amo Es decir Una parte De nuestro super yo Cuando él Me ofrece Algo de sexo Y O De dinero Me está confundiendo Con una cosa Con un ente Con una piedra Con un pequeño cordero Que se ofrecerá Mansamente Para sus sacrificios O sus perversiones Con una esclava Alguien que enajena Su deseo Por el contrato Cuando él ofrezca Todo su dinero Y O Todo su sexo Habrá comenzado Un diálogo De amor Que no tiene por qué Ser el último Y ni siquiera El único Y si nadie Se anima A darnos Una palabra Que nos permita Seguir Buscaremos En la poesía Y ahí Porque ya pasó Hace mucho tiempo Encontraremos La respuesta Bueno Hasta ahí Es el número 130 Muy bien ¿Eh? Interesante Muy interesante ¿Sí? Un poema Viene ahora ¿No? ¿Entendieron algo? Algo No se trata De entender ¿Tema de ¿Tema de cantar? Sí Amame Con la violencia De las amantes griegas Que suelen perfumadas Es enterar a sus hombres En pequeñas alcobas De tierra En las colinas Porque tengo en el alma Porque tengo en el alma Porque tengo en el alma Una tristeza Amame con la esperanza De los sacerdotes felicios Que solían navegar Que solían navegar Junto a sus fieles En alocados mares De variados colores Porque tengo en la mirada Porque tengo en la mirada Porque tengo en la mirada Serena una tristeza Amame con la furia De los famosos tigres De bengala Que suelen silenciosos Esperar a sus presas En sospechosas guaridas En medio de la selva Porque tengo en la boca Porque tengo en la boca Porque tengo en la boca Sedienta una tristeza Del libro Poemas y cartas A mi amante loca Joven Poeta y psicomorista Y los Carmenasa Querida A veces Tu egoísmo Me parte el corazón Y sin embargo Sigo ambicionando Esta maravillosa A mi entender Conversación contigo Aunque para que eso sea posible Yo tenga que llegar Al borde mismo De la soledad A veces Quiero decirte Te veo más obligada Que apasionada Como si nuestra conversación Fuese un paso necesario Obligatorio Para tu vida Y no Una terrible Tremenda decisión A pesar de haber clamado Con todas tus fuerzas Por una situación Semejante A la que estamos Construyendo Ahora Te pasa como si No pudieras Soportar bien La cristalización De tus propios deseos Tu destino Antes de conocerme Estaba sellado Un día después De muchos intentos Lograrías enamorarte De un hombre Y ese mismo hombre Propiamente Enamorado de vos Te mataría Quiero decirle Que usted sabe Que de mí Puede enamorarse Sin temores Soy el hombre Que ha decidido No matar Ahora Claro está Usted Para que nuestro amor Sea posible Tiene que abandonar La idea De suicidarse Entre mis brazos Salvados Estos deseos absurdos De matarte Y matarte La conversación Podría llegar Hasta el mismo Centro De la filosofía Quiero decirle Que tendremos Tiempo para todo Nos pasaremos Dando vueltas Alrededor del mismo Durante largos años Hasta que un día La luz Ilumine tus ojos Y cierre los ojos De tu madre Mis ojos Para siempre Mis ojos Aquellos ojos Inmensamente abiertos Escrutadores Y felinos ¿Te imaginas? Cerrados Para siempre Para que tú Puedas volar Querida El universo Se quedará Sin una luz No blasfemes Mi amor No blasfemes Contra esta virtud Inmaculada Que te ofrezco Aprieta Contra mis palabras Tus últimas esperanzas Vamos a saltar Vamos a saltar Hacia un futuro Que el hombre En general Todavía no puede Todo circula Velocidades Más allá Del sol Un mundo Donde todo Retrocede Porque más allá Solo el vacío Negro del sol Agonizando Un mundo Querida Donde todo El pasado Se hace carne Viviente ¿Te das cuenta? Un mundo Donde los viejos Amores Vengan constantemente A instalarse En nosotros Donde nos persiguen Los viejos Fantasmas Donde la vieja Humanidad Nos sobrecoge Cada vez Un mundo Querida Donde nadie Podrá perder Ver sus sentidos Porque los sentidos Ya fueron perdidos A ver De notas, diálogos, redes sociales Flamenco está muy poesía Dueña de mi locura Dueña de mi locura Mis besos Las últimas vergüenzas Ella es un claro desafío Una valiente manera de bailar Una pasión Una carne abierta Próxima al cielo Su baile intemporal Solo ritmo y misterio Un temblor sin fin Carne sin medida Carne sin medida Muda y abierta Invitación Para los ensueños Carne que solo baila Con mi voz Cuerpo que solo alcanza Sus límites Con mi nombre Carne desmesurada Sanguínea Una especie de baile Permanente Un imposible Una película que se llama así ¿No? Un amor imposible Sí, hay una película Que se llama así Que está en los carteles Ahí en grande En gran vía Un amor imposible Pero bueno No, no, no Que vosotros tenéis el subtítulo Hecho realidad Toma Toma, toma, toma Toma, toma Dale cruz Una canción Una canción Sabías que volvía Me esperabas Sangrante y taciturno Después de mil fracasos Casi sin esperanzas Me sumergí Por ir volando detrás tuyo En pesados cielos Infinita selva De la locura Infinita selva De la locura No estás pero te anuncian Verdes desesperados No estás pero en la selva Todo me habla de ti 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 En el huracán de besos, la tempeza de amor, pequeños corazones arrastrados por fuertes coventadas, pequeños corazones arrastrados lejos del corazón, no estás pero te nombran el ruido de los pájaros, no estás pero en la selva, todo me habla de ti. El amor, el amor, ¿dónde estará el amor? Tengo que contar la sinapsis, no, 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 no. Vamos, queremos amor, creemos. Sexo y dinero. Toma, muy bien. Para que todo sea viento, llama voraz ir perdiendo de a poco los recuerdos Nacer, ir naciendo de a poco nuevamente Olvidarse todas las fotografías en alguno de los viajes Nacer, ir naciendo de a poco nuevamente El pasado no existe Después del paso de nuestras espaldas, cae el telón Somos una especie de nudo angustiante en la garganta de la famosa cultura Nuestra escritura deberá ser una escritura crítica De todo lo que se produjo dentro de los sistemas imperantes No solo desmontar el mito de la religión, sino también el mito que la revela Quiero decir, también pasarán por nuestras miradas las ciencias No solo el amor, sino también la poesía tendrá que ser otra Nuestra vida cambia aceleradamente Todo cambiará El estallido será estético Sin cronos, quiero decir, sin muerte El fenómeno es grupal Las ideas que teníamos acerca del hombre no sirven para explicar el fenómeno Las circunstancias me han convencido El hombre está sumergido en una montaña de mierda y todavía no conoce el amor Sé que soy un hombre Porque hablo y escribo Y sé además que mi amor no vive sumergido en una montaña de mierda Y todavía sé Por mi larga estaría entre los hombres Que lo que puede uno Se hace posible para todos Que no sea posible Habla de la sumisión del hombre a los sistemas imperantes Y no como se cree De una imposibilidad del hombre Lo humano, más bien, es infinito Infinitas las formas del amor Nuestros sueños, por surgir en el intercambio comunitario Exceden tanto nuestra moral individual Como así también nuestras posibilidades de transformación de lo real Queda cuestionada nuestra moral en el descubrimiento Y lo que se desarrolla Son ciertas nociones acerca de la técnica del uso Un desarrollo que arrastra en sí mismo Una crítica contundente A toda forma de intercambio vigente Se trate de cualquier mercancía De cualquier trabajo De cualquier pensamiento De cualquier amor La tan moderna intersubjetividad Queda cuestionada El dinero puede lo que puede el sexo Entusiasmo y tenaz resistencia serán Los únicos sentimientos posibles La duda, nos dirán También es un acontecimiento para el ser Un arte de amar Es también un arte del uso del dinero Y porque pienso que somos un grupo Que ha desmontado el fetiche sexual Que la cultura le imponía para ser normal Quiero entonces comenzar la demostración con el fetiche dinero A atentar contra cualquier máscara que oculte lo humano Y si el amor no existe No entendemos por qué tiene que existir el dinero Y si con el amor nos pasó Que no existió hasta tal punto Que fuimos capaces de inventar un amor Pensamos que una nueva manera del uso del dinero Comenzará por una negación rotunda De todas sus formas de uso actuales Y sus desviaciones Que como sabemos Producidas por el sistema Para su propia supervivencia como tal Y no como se cree Por un desarrollo de las ideas Acerca de las posibilidades del hombre Decir que lo mejor para uno Cuando es producido por otros Es en un grupo En el mismo momento y no después Como se piensa Lo mejor para los otros Los productos grupales impiden Desde el mismo momento de su producción Por ser grupales La apropiación del producto grupal En su total dimensión Por uno o algunos de sus integrantes Y si tan poco y tan mal Se ha hablado hasta ahora de los grupos Será porque a nadie conviene saber del drama Que oscila entre los extremos conocidos Por un lado Un hombre tratando durante toda su vida De sacarse de encima la guerra Que sostuvo contra la naturaleza Ya que es de ello de lo único que padece Y de ella es de quien ambiciona liberarse Y en todos los casos Muere en el intento El psicoanálisis recomienda en todos los casos Imaginarse el cuerpo del hombre Sostenido por una fina hebra de plata Y eso no está mal Es simplemente insuficiente Por otro lado El mismo hombre del párrafo anterior Y simultáneamente Tratará también durante toda su vida De encontrar una manera humana De incluirse en esa guerra inexplicable Que sostiene después de su triunfo Sobre la naturaleza El hombre contra el hombre Una guerra que como se sabe Es siempre a muerte Ya que también se sabe Que predomine quien predomine La relación a establecerse Es una vez más asimétrica Lo que quiero decir Que Hegel ha muerto Un amo no se termina de ser amo Porque aquello que lo constituye en ser Proviene de alguna manera del esclavo Un esclavo a quien le bastaría ser Para gozar hasta la muerte Tampoco termina de ser esclavo Ya que la máquina que debe pensar su goce Padece de preocupaciones humanas Quiere ser Ninguno de los dos vive ninguna vida Los amos pierden su vida en ser Los esclavos pierden su vida en liberarse La ciencia de la historia Recomienda Imaginar siempre en todos los casos Dos clases en pugna Imaginar el cuerpo del hombre Sostenido por las finas e invisibles Desmayas de sus relaciones sociales Que a la vez que lo sostienen Lo aprisionan mortalmente En una dialéctica Donde el hombre Ocupe el lugar que ocupe Dentro de sus dominios Tendrá que dar Para que ella sobreviva Lo que se dice Su propia vida Seguiremos el próximo día Departamento de Química Psicoanalítica Grupo 0 Teléfono 91-758-1940 91-758-1940 Muy bien Albatros, albatros, celestiales cantores de mis penas Sufro porque no conozco el África Negra Porque nunca vi brillar en la espesura de la niebla Diamantes o rubíes o flores escarlatas Sufro por el dolor de las mujeres Contemplando su ser en mi mirada Por mis hermanos muertos De los que solo cuatro murieron en la guerra El resto murió al amenecer De tanto hacer la paz Por las cantinas sucias Empolvadas de mierda O de los suaves olores del orin Me place mirar a las mujeres Me place las llanuras Allí donde mi amada Potranca azul Tiende definitivamente Su cuerpo al viento Y sacia su sed Amo yerbas y especias orientales Calidos aromas Que no diré que me recuerdan precisamente a mi infancia Pero sí la infancia de mi padre Infancia de los cuentos Donde siempre hay un sabio Bajo la forma de niño De loco o de cantor Porque no quiero que me devuelvan regalos Ni ninguna de las fortunas concedidas Porque quiero leer tranquilamente En el balcón de mi casa Mis poemas Besar tranquilamente Los senos de mi mujer En las cuatro estaciones del año Porque de nada me separo y a nada me adhiero Porque cada movimiento será sin lugar a dudas Un movimiento completo que gozará de incompletud Para que no le sea preciso detenerse Porque cada vida será porque en el principio fue la muerte Y será completa e infinita hasta morir Porque buscar, buscar eternamente no carece de nada Tengo y lo sé Esa es la verdad Muy bien El libro yo pecador Primera edición Miren la tapa Buscar eternamente no carece de nada El libro yo pecado De Miguel Oscar Menaza Vamos a usar De todo para cantar Pero como no voy a cantar Voy a leer un poema Muy bien Que se titula Después Nací a la libertad Sí, menos mal Porque no me vais a dejar de escucharme Por penetrante Después Nací a la libertad Y me encadenaron Y así Durante cinco siglos Me tuvieron Vivo y encadenado Y me dieron Algo de comer Alguna lágrima Para llorar Por todo lo perdido Comí esa nada que me daban Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta Que mi libertad Medía solo un eslabón Un ruido me separaba De otro ruido Una cadena me ataba A otra cadena Y a hombres como yo Oíse el ruido De rotas cadenas Y nada se escuchaba Libertad 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 Y nadie se movía Paz y amor Nos dijeron Y estalló la guerra Esclavos Exiliados Mutilados Muertos Desaparecidos Así fuimos teniendo Los nombres Del dolor Y de la rabia Así Por el único camino Para sobrevivir Fuimos poetas Bravo Bravo Yo creo que está muy bonito aquí Ah sí Sí Encontraste una cosa bonita Sí Hoy Bonito Encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasadizos Negruras Y luces Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entrechoco aromas y vertientes Y sin embargo lo sé Para comenzar Debo arrancar de cuajo Todas las raíces Y no puedo Albergo en mi ser Temores De soledad De pequeños amores Falsos Vuelo empecinadamente Por grandes cielos Repto empecinadamente Por las alcantarillas Alcanzo de mi saber Lo más puro Y no basta Amo claramente Mi ser entre montañas Atesorado de máscaras Y últimos misterios Me decreto Soldado De lo que no se nota Eso ¿Alguna otra cosita? No, no Tranquilo, amenaza Usted paga Y algún otro hará Yo estoy tranquilo Pero ya no tengo tanta energía Más allá de lo imprescindible No puedo nada Casi nada ¿Y con las mujeres ¿Cómo le va? ¿Cómo se las arregla Con la energía perdida? Cuando estoy con mujeres Ellas lo hacen todo Yo digo que sí Y en ese momento No me doy cuenta De haber perdido Y nunca le piden más De lo que usted puede ¿Cómo se imagina Que me van a hacer eso Si me aman? No se enoje Mi mujer Que me ama Creo yo Me hace pasar A diario Por esa experiencia De que mi sexualidad No le satisface Me humilla Me avergüenza Todos los días Bueno señor Su mujer no lo ama Por favor No me diga eso Yo no se lo digo más Pero fue usted Que lo dijo el primero Cuando me quedo a solas Pienso que nunca Pienso que nunca me amó Pero lo deseaba No, tampoco Es muy Pero que muy fría Y distante Entonces ¿Por qué dice Que es su mujer Si no le da Ni carne Ni espíritu? Ni siquiera Le hace escenas De celos No lo ama Bueno Yo tampoco Le hago escenas De celos Como si no estuviera Enamorado ¿Y qué le dijo Que usted ama A su mujer? ¿Quién se lo dijo? Mi madre Mi madre Unos días antes De morirse Hijo ¿Cómo amas A esa mujer? Estás muy enamorado Cuídala Esa fue la última Conversación Que tuve con mi madre Así que Sin saber Que es el amor Amo a mi mujer Y la amaré siempre Para no contrariar O molestar A mi madre Pero si su madre Está muerta Sí Pero eso nunca Se sabe del todo ¿Quién está vivo Y quién está muerto? Me pregunto Todos los amaneceres Usted parece Una persona Muy trastornada No No siento Ningún dolor Solo me pregunto ¿Quién está muerto? ¿Quién está muerto? ¿El verdugo O yo? ¿Quién? Y alguna vez Sintió comprender Algo del asunto Mi padre Y mi madre Estaban muertos Y cuando pregunté Por mí No me contestaron Y yo pensé Estoy vivo Pero moriré Eh señora A todo el mundo Le pasa eso ¿Eso qué? Morir Todos los seres humanos Tenemos una existencia Finita Es decir Todo el mundo muere Pues bien Sépalo Yo no moriré Cuando tenga que morir Mis amores Dicen que El tratamiento Que me dan Es para que yo Pueda vivir 130 años ¿Qué le parece? Estoy pensando En la precariedad De su salud mental ¿Qué está pensando? ¿Que estoy loco? Usted con sus reflexiones Se muestra De esa manera Antes de suspender Nuestra conversación Quiero que sepa Que en los últimos Ocho años He rejuvenecido Gracias a la energía Que me transmiten Todas las personas Que me rodean Ya no puedo creer Lo que usted dice Mira esta foto Del periódico de 2006 En esa época Era más viejo que ahora Solo en la cara Se le nota He vuelto a escribir Y recuperé Mi potencia genital ¿Y cómo sabe eso? Hubo un tiempo En que las mujeres No querían saber Nada de mí Ahora se acercan Todo lo posible Y están contentas Porque gozan Y yo soy feliz De verlas felices Bueno Ahora me voy Pero me voy pensando Que al final Le creeré Todo lo que usted dice Yo a usted Le creo Todo lo que me dice Adiós Notas Y algo De los estudios La gente De las mujeres Satán Querida Quise ser Qué lindo Lo vas a cantar Vale Canta Todo lo he intentado Todo lo he intentado Vale 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 Transformarme en Satán Vestirme de cura Enamorado O de mujer Ser tiresias y edipo Al mismo tiempo Redoblar mi ceguera Hasta el orgasmo Andar a tientas Acercarme sin miedo Al vacío roto De la nada de ser Una vez Quise tener un cuerpo Hablar Separar para siempre Mis cosas De mis gritos A veces Intentaba el misterio La burla Quise ser Dios Y abatía mi cuerpo Con duros ejercicios Porque ambicionaba Participar En las más grandes competencias Llegamos a estar Todos castrados Y eso Habrá sido maravilloso Después Quise ser el invierno La estepa desolada Que recuerda la selva Quise ser El lado negativo De las cosas Un menos uno Permanente Un cero cruzado Por la muerte Una palabra Quise haber sido Que despedazara La palabra En mis intentos He viajado De país en país De hembra en hembra De palabra en palabra Y así Fustigado Violentamente Por deseos Conocí el amor Y tuve hijos Y tuve más hijos Que sentidos Por insignificante Más palabras Que manos Y me dejaba inundar Por fuertes Emociones desesperadas Porque quería ser La poesía Centrar Hacer un gol De media cancha Eso era Capturarlo No representable Una mujer Más allá De los silencios Y el ardor Y el ardor Y el ardor Estamos de vacaciones Estamos de vacaciones 4 horas en la televisión Pero el programa continúa El domingo que viene El domingo que viene Continúa Está el martes En televisión Grupo Cero Los cuentos De Norma Que es la que sigue ahí Escribiendo Y después ¿Qué más? Habrá novedades En televisión Grupo Cero Desde Facebook Sobre todo Que estamos publicando Vamos a publicar Algunas Cosas Extra Que ya hemos empezado Sí, vamos a hablar De los romances De verano Y además Está abierto El periodo De matriculación Hasta el último día De julio Bueno, está abierto Pueden llamar cuando sea Pero en julio En agosto Se cerrará la escuela Hay vacaciones Sí, pero bueno Se puede escribir Se puede pedir información Se puede llamar Vale, vale Entonces Periodo de matriculación Abierto para la escuela De psicoanálisis Grupo Cero Si quieren estudiar Psicoanálisis Pueden telefonear Al 917581940 O escribir un email A Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Y por supuesto Os invitamos a entrar A la página web De la escuela www.grupocero.org Donde está la información De todas las actividades De la televisión De la agenda Enlace Tenemos departamento de clínico Tenemos de todo Ah, bueno Doctor, doctor Hoy me di cuenta yo sola En lugar de estar contenta Y agradecida Por un regalo que me hicieron Estuve quejándome Todo el día Como una vieja estúpida Mi madre Los chistes de ayer Sí ¿Te acuerdas? De acuerdo Algunos Porque son Sí, uno de estos Dice Gorda Dice Tengo las mismas ganas De ir a París Que el año pasado Y dice ¿Fuiste? No, pero Tengo las mismas ganas Bueno, no cuenta muy bien Los chistes Se han vuelto de todo Pero Mal No, no tenemos Y la chistóloga Y la chistóloga ¿Era Cruz? Sí Cruz lo estaba contando muy bien Venga Póngalo Cruz La francesita La francesita Venga La francesita Sí La mujer Tiene una mujer El hombre El marido Era muy romista Y la mujer Estaba un poco cansada Entonces Hace un viaje a París De 15 días Y el marido Se va al aeropuerto Con sus amigos A bromearla Y entonces Cuando ella está Por la pasarela Le dice Eh Tráeme Una francesita Eh Y La mujer Se va Hace así Una risa desaforzada Y Nada Cuando vuelve Le dice ¿Qué? Va también con los amigos A hacerle la broma ¿Qué? Me trajiste ¿Eh? Van al aeropuerto Van al aeropuerto Los amigos A recibir A la mujer Con el tipo Y Cuando la recibe Le vuelve a hacer La misma broma ¿Qué? Me trajiste la francesita ¿Dónde estás? Y la mujer Le dice A ver ¿Qué le dice la mujer? La traje Pero no sé Si va a ser Varón O niña Muy bien Un, dos, tres El sexo El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo El sexo El sexo Humana Cosa Que cada Tanto Aflorar El sexo El sexo El sexo El sexo El sexo El sexo Que viene Que viene Que viene De desbordar Te ata Te hace Volar Que ningún amor Podrá Con esa piel Desatada Controlar A la que solo Interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Buenas semanas Buenas semanas Buenas semanas ¡Gracias!